Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sexta clase del temario de lengua, castellana y literatura de segundo de bachillerato. En esta ocasión vamos a cambiar ligeramente la metodología. En vez de ir tema por tema, vamos a dedicar este vídeo a los tres temas de la literatura de posguerra, tanto la novela como la lírica como el teatro, y para ello nos vamos a basar a la información contenida en este manual estupendo, no sé si veréis bien, de José Carlos Mainer, dirigido por Mainer. Historia de la literatura española, el volumen 7, Derrota y restitución de la modernidad, que va del año 1939 hasta 2010. La edición, bueno, esto es una reimpresión, la primera edición es del año 2011. Vamos a organizar el vídeo en torno a cuatro puntos, un punto cero, van a ser una serie de consideraciones transmodernas sobre el concepto de modernidad, qué significa eso de modernidad, qué modernidad. El punto uno, ya propiamente dicho para el manual, sería unas consideraciones muy importantes acerca de la metodología y de los conceptos en el prólogo de la introducción de este manual. Luego, un punto dos más general, que a su vez va a tener tres partes distintas. Este punto dos va a ser el grueso de nuestro vídeo y va a estar dedicado, el punto dos, a la propia historia de la literatura, al sistema literario, a los autores y las obras. Ya lo veremos, que va a estar dividido, como digo, también en tres partes. Y por último, un último punto, un punto tres, relacionado, pues, una especie de resumen general o de balance. En primer lugar, antes de entrar en las consideraciones transmodernas, como lo quiere el profesor Enrique Dussel, sobre el concepto de modernidad, quisiera leeros unos pequeños versos de un poeta, Joaquín María Bartrina, muy desconocido, pero que viene muy al caso para estos temas del franquismo. Dice, están escritos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿de acuerdo? Bien, pues, para demostrar que Bartrina también se equivoca y que, aunque se hable bien de España, no es necesario ser franquista, vamos a decir desde ya que España es la inventora de la modernidad. Como veis, en este título se habla de la derrota y restitución de la modernidad para los años que van entre 1939 y ya, pues, la democracia, a partir de los años 80 en adelante. Bien, vamos a ver si entendemos bien este concepto de modernidad. Nosotros vamos a entender la modernidad como hace el profesor Dussel, yo os digo, en libros como 1492, El descubrimiento del otro, o las páginas iniciales de su ética para una liberación latinoamericana. Vamos a dividir la modernidad, en realidad, en tres momentos, tres modernidades. La primera modernidad es cuando Europa se abre, gracias al Atlántico, al nuevo mundo americano. La modernidad, perdón, o el inicio de la modernidad europea, empezaría con la conquista de México por Hernán Cortés, el yo conquisto de Hernán Cortés que iría de la mano de la figura de Carlos V, no solamente como un rey, o como un señor feudal, o como un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino en realidad como un empresario de guerra, que tiene a su servicio un ejército profesional, ejército profesional que no se había visto desde los tiempos de Justiniano, prácticamente por el occidente del viejo Imperio Romano. Y creo que esta es la característica esencial del Renacimiento, no tanto las consideraciones del hombre como centro del universo, o la queda de la teocracia, al contrario, sino la nueva consideración de la guerra y del ejército. Esto, por un lado, el yo conquisto de Hernán Cortés. Ese yo conquisto de Hernán Cortés está basado no solamente en la potencia militar española, de la monarquía hispánica más bien, que se está forjando en ese momento, sino más bien en una serie de consideraciones filosóficas, una serie de categorías desarrolladas por pensadores como, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda, quien va a dar la base o fundamento teórico de la modernidad, que va a ir a la segunda y a la tercera modernidad. A saber, el conquistador tiene derecho de conquista, simplemente porque es más humano que el conquistado, y por lo tanto al conquistado le conviene que el conquistador le eleve a un nivel de humanidad superior. Este concepto de conquista y de justificación filosófica de la conquista, como digo, va a ser la verdadera característica de la modernidad y la que vamos a seguir encontrando en los dos momentos siguientes. El monstruo geográfico que era la monarquía hispánica era de tal calibre que sus enemigos solamente podían combatirlo mínimamente en casa, haciéndole la guerra en Europa, o bien mediante la piratería, como va a hacer Inglaterra, piratería que va a estar, como os digo, en la base de la fundación del Estado inglés. Dos anécdotas para que os hagáis cargo de la importancia del Imperio Español desde un punto de vista de fundación de la modernidad. El dólar estadounidense se basa en el real de A8 de la monarquía hispánica, la moneda de mayor prestigio y moneda de cambio aceptado en los Estados Unidos hasta más o menos la década de los 40, creo recordar. Y los dragones de cuera, que eran los oficiales del Imperio Español del río Bravo hacia el norte, en lo que hoy es Estados Unidos y prácticamente hasta el sur de Alaska, los dragones de cuera, son la raíz del mítico y épico individualista cowboy norteamericano. Os invito a que investiguéis sobre esos temas porque en la historia de España generalmente, pues estas cuestiones, precisamente estas cuestiones no se suelen ver porque nosotros hemos heredado una manera de interpretar la historia y de interpretar la modernidad que no es española sino que es europea, a partir de lo que es la segunda modernidad, a partir del yo pienso de Descartes. En realidad ese yo pienso de Descartes, Descartes lo aprendió en los jesuitas y en los jesuitas tenía las 5.000 páginas de las disputaciones filosóficas de Francisco Suárez. Si Descartes dice que Dios es infinito es porque lo aprende en un filósofo español de la monarquía hispánica. Y Suárez, pues es más o menos, para que os hagáis una idea, es a la historia de la filosofía exactamente lo mismo que Cervantes es a la historia de la novela. Sin embargo, como os digo, la historiografía de la modernidad en Europa no la escribieron los españoles y por lo tanto toda esta época del siglo XVI o XVII que es la fundación de la modernidad europea pues ha quedado en la periferia y ha quedado ignorada incluso para nosotros, los mismos españoles. Bien, este segundo concepto de modernidad incluiría la ilustración y el arranque de la acumulación originaria de capital de las naciones que van a escribir la historia de la modernidad europea como son Inglaterra, Francia u Holanda. Y estas naciones se hacen económicamente grandes precisamente debido a que la monarquía hispánica vierte durante todo el siglo XVI y XVII sobre el Mediterráneo unas 20.000 toneladas de plata que arruinan al sistema económico del norte de África, al sistema económico del Islam. Por lo tanto también arruina el comercio de oro que había entre esos reinos islámicos y el Golfo de Guinea. Estos pueblos dominadores del Golfo de Guinea al verse sin negocio lo que hacen es cazar a los campesinos del interior y vendérselos como esclavo, como mano de obra esclava a estas naciones que inician así su, como digo, acumulación originaria. Entonces, junto a esta pujanza de las nuevas potencias, sobre todo a las guerras napoleónicas que van a terminar ya definitivamente con el poderío naval de la monarquía hispánica, se suma sobre todo, a mi juicio, más que la revolución francesa, la absoluta libertad que el individuo moderno va a encontrar en los Estados Unidos. En las recién independizadas colonias de Norte de América, de Inglaterra, lo que va a ser Estados Unidos de América, USA, el individuo moderno, al contrario de lo que va a pasar en Europa, no se va a encontrar con ninguna traba para su absoluto desarrollo. Entonces, ni una iglesia poderosísima, ni todavía los resabios de una estructura aristocrática feudal muy potente existen en Norteamérica. Por lo tanto, ese va a ser, creo yo, una de las características esenciales de esta segunda modernidad. Entonces, a partir del siglo XIX, España sufre una especie de condena o de venganza historiográfica y lo moderno será olvidarse de las raíces hispánicas de la modernidad. Y finalmente, la tercera modernidad, que es de la que habla el libro en su título, Derrota y restitución de la modernidad, pues iría desde 1914, la guerra del 1914, hasta la globalización, hasta el momento presente. Es importante tener en cuenta que Inglaterra es destronada y que hay dos ejes en torno a los que se articula la importancia política y económica. El primer eje, el eje atlántico, que se corresponde con la Guerra Fría, pues la península ibérica es un portaaviones abierto a dos mares y, por lo tanto, su control estratégicamente es muy importante. De hecho, Franco va a jugar esa baza, la va a disfrazar de anticomunismo y de ser la espada más limpia de Occidente y cosas así, ¿no? Pero, en realidad, es por lo que os digo, porque tiene una posición geoestratégica que no se le puede dar a los soviéticos y de su importancia. Pero, a partir de los años 90, el eje gira hacia el Pacífico, China-Estados Unidos, con lo cual Europa vuelve otra vez a su situación de periferia. Y se vuelven a repetir los mismos criterios de Ginés de Sepúlveda. Del mismo modo que los esclavos estaban bien esclavizados, porque el europeo les traía la civilización, pues, del mismo modo, el amo o viejo dominador norteamericano ya está amenazando con tirar de las orejas en forma de castigos económicos a aquellas empresas que están participando, tienen pensado participar en el gasoducto del Báltico que uniría directamente Rusia con Alemania. Ocurre que en esta última etapa de la modernidad, creo que precisamente la modernidad europea se está fragmentando y de ahí que, precisamente, se estén buscando redefiniciones a esas relaciones, como la que os acabo de decir, a día de hoy, entre Rusia y Alemania, lo cual quiere decir entre la Unión Europea y China, en el fondo. Bien, hasta aquí las tres modernidades. Hablando directamente ya de lo que más nos toca a nosotros, que es la época del franquismo, Franco, el general Franco, pertenece, antes de convertirse en el dictador totalitario que luego fue durante 40 años, pues, pertenece a una manera de ver el mundo, que es el tradicionalismo. Sánchez Ferlosio, que estudiaremos a continuación, hace una diferencia muy importante entre el hombre tradicional y el hombre tradicionalista, que no son lo mismo. El hombre tradicionalista fetichiza o absolutiza un par de imágenes, un par de conceptos a partir de los cuales interpreta toda su visión del mundo. Entonces, el tradicionalismo del general Franco, el tradicionalismo al que pertenece el general Franco, quiero decir, lo que hace es que reniega de la segunda y la tercera modernidad y de la primera modernidad del Imperio Español se queda simplemente con lo que el mejor le viene para justificar una dictadura, pues, típica del siglo XX apoyada en la... y del XIX apoyada en la espada y en la cruz. ¿Qué ocurre? Que entonces vamos a tener que el franquismo se va a basar en dos grandes, digamos, fundamentos. Primero, en una imposición, y en un segundo momento, en una impostura. La imposición va a ser una imposición política basada en la fuerza coercitiva, militar, policial y censora. Ya está. Eso, él domina ese aspecto de la realidad y entonces impone su dominio tal cual. Pero va a haber una impostura, porque su hegemonía sobre el discurso cultural, que es de lo que va este tema, su hegemonía sobre el discurso cultural del tradicionalismo español se va a basar en esa impostura. A saber, él no renuncia de la guerra de exterminio, de la guerra total propia de la tercera modernidad, ni tampoco va a renunciar de los flujos y técnicas capitalistas del trasfase de capitales financieros propia de la segunda modernidad, de la segunda mitad del siglo XIX. Va a renunciar lo que le conviene desde un punto de vista puramente egoísta para su propio mantenimiento. Entonces, esta imposición va a durar hasta el final del franquismo y vendrá con la democracia. Ya veríamos a ver qué pasa con esa manera de ver el mundo, porque no es que llegue después el reino de los cielos, ni mucho menos. Hay una continuidad de estos esquemas en la democracia y eso está a día de hoy. Y, ¿qué va a pasar con la impostura? Que es así, la va a perder en los años 50. La impostura de intentar dominar hegemónicamente el discurso cultural español, esa va a ser la primera gran batalla perdida del franquismo y es de lo que va estos capítulos de este tema. Pasamos al propio prólogo y la introducción en el punto 1 ya, abandonando estas consideraciones transmodernas. El punto 1 de este tocho estupendo, de verdad, muy recomendable, escrito por Jordi Gracia y Domingo Rodenas. En el prólogo que escribe Mainer a la obra en general, a todos los volúmenes, creo que son 9 o 10 volúmenes, pues Mainer habla de que la literatura tiene una naturaleza hojaldrada, que son finas capas de significado, por donde pasa el aire de la historia y el resto o residuo de otros textos y de otras literaturas que van influyendo a esas capas como si fueran hojaldres, finos hojaldres, que creo que es una metáfora acertadísima para acercarnos a qué es eso de la literatura. Por tanto, dice Mainer que el análisis tiene que ser eminentemente pluriforme, el estudio de la literatura es pluriforme, dice, y por lo tanto, la hace un objeto esencialmente histórico, hay que ver el desarrollo histórico de esas formas. Y él se basa mucho, o intenta basarse siempre, en las consideraciones puramente textuales. Aquí sí que se podría criticar algo, porque siempre vamos a tener que, si queremos ser históricos, siempre vamos a tener que atender más o menos al contexto, pero él se está refiriendo a otras cuestiones que no vienen aquí al caso y ahí lo dejamos. La naturaleza hojaldrada del hecho literario, ese hecho literario es pluriforme y, por lo tanto, histórico, y se concreta en textos. Luego ya los propios responsables, Jordi Gracia y Domingo Rodenas, hablan de que en el volumen van a insistir en el concepto de convergencia intergeneracional. Al contrario de estudiar la literatura a partir de generaciones, ellos estudian el hecho literario como la convergencia de distintas generaciones en el mismo momento histórico, generando, por lo tanto, sistemas literarios complejos que tienen una dinámica que es diversa. A saber, esas direcciones históricas pueden ser progresivas o retroactivas, es decir, pueden ser muy vanguardistas o pueden ser conservadoras, se pueden dar en paralelo, como vamos a ver también, o en súbitos bucles o entrecruzamientos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos de todas estas cuestiones inmediatamente. Y en el caso concreto de la época de la posguerra y del segundo franquismo, que veremos en el siguiente vídeo, pues se atiende no solamente a la literatura escrita en España, sino también a la generada por los exiliados, a la propia literatura escrita en español, pero no por españoles en Latinoamérica, y luego también, pues, la recepción de las distintas literaturas universales, de la literatura universal, a partir, sobre todo, de las editoriales, que van a tener una exposición en importancia muy importante para traer traducciones que, pues, o eran inencontrables o eran prácticamente inexistentes. Bien, a partir de estas consideraciones de qué modernidad estamos hablando y de cómo vamos a entender el estudio de la literatura, a partir de estas características hojaldradas de los textos literarios y de las confluencias y convergencias de las distintas generaciones, pues, vamos y pasamos ya al gran capítulo dedicado a la posguerra en este manual del que hablamos, que tiene como título Bajo el plomo de la posguerra. Plomo, que se refiere, creo que tiene un doble significado. El plomo de las balas, de los muertos, del más de medio millón de muertos que provoca el conflicto y la posguerra, pues, no olvidemos las decenas o los centenares de campos de concentración y de trabajo que todavía se mantuvieron abiertos durante todos los años 40 por todo el territorio nacional, los presos políticos en unas condiciones lamentables, etcétera, ¿vale? Eso, en fin, quien tenga ojos para leer los libros, que lo haga, no hay mayor discusión. Y entonces, eso sería el plomo, el plomo de la posguerra, pero sobre todo creo que los autores se refieren al plomo del discurso hegemónico tradicionalista nacional católico. Bajo ese plomo, bajo ese discurso tradicionalista nacional católico, va a ir larvándose acontecimientos literarios que se van a ir escapando de ese plomo, lo van a desbordar y van a ser los que consigan alcanzar la hegemonía cultural de la realidad española de la posguerra, que es el gran tema de lo que vamos a ver hoy. Entonces, yo os traigo solamente un poco del esqueleto, de los músculos y del sistema nervioso de este libro, que son unas 300 páginas las que se dedican a la posguerra, y bueno, yo lo he dividido en tres partes, tomando los títulos que utilizan los autores. En el primer momento vamos a ver lo que ellos denominan una continuidad asimétrica entre las ruinas, luego los mimbres de la posguerra y finalmente conspiraciones para acabar con la posguerra, la construcción de lo real y el reencuentro con la lírica. No es un tanto, como vamos a ver, un desarrollo histórico, ni va a ser un desarrollo por género, sino que más bien es una presentación temática de distintos momentos o de distintos aspectos intentando ser coherente con lo que acabamos de decir de el hojaldre, de acuerdo, y de la confluencia de los sistemas complejos. Bien, en este punto 2 entonces tenemos el 2.1, continuidad asimétrica en las ruinas. El gran hecho es la guerra civil, evidentemente. La guerra civil es el fenómeno crucial, que lo marca todo, que lo cambia todo. No sabrían lo que se les venía encima después de 1939, pero claro, a eso no se puede decir, no se puede hablar, porque no había sucedido todavía. Y entonces, aunque sea el fenómeno crucial, sí que es verdad que 1939 no trae una sola victoria, trae muchas victorias. El final de la guerra también trae distintas maneras de vivir el exilio y, desde luego, distintos niveles de derrotados, de acuerdo, desde los que están absolutamente moribundos, porque están en condiciones pésimas en los campos de trabajo o en las cárceles, a la propia gente del régimen, como veremos en el caso de Dionisio Ridruejo, que va a tener una evolución que, a mi juicio, va a ser ejemplar de lo que estamos hablando de esta lucha por la hegemonía cultural. Bien, la herencia de la guerra deja dos aspectos fundamentales, que es la Iglesia y las depuraciones, los procesos de depuración. El poder que tuvo la Iglesia católica desde el principio es una cosa totalmente extraña, no solamente para las democracias burguesas del momento, sino incluso para, o sobre todo para los fascismos, porque no hay que olvidar que, fascismo, vaya, para el fascismo italiano y el nazismo alemán, que a mi no me gusta hablar de fascismo más allá del fascismo italiano, creo que es una falta de rigor historiográfico que lo que hace es revolverlo todo sin razón. Entonces, tanto Mussolini como Hitler plantean unos estados laicos desde el primer momento, y de hecho, y entre paréntesis, no me quiero liar más, Hitler tenía muy en cuenta al general Muñoz Grandes, que era el jefe de la división azul puesto por Franco, la que mandó Franco a luchar contra la Unión Soviética junto al Tercer Reich, pues pensaba en Muñoz Grandes para cuando llegara la hora de remover del poder a ese régimen de curas, decía Hitler, ¿de acuerdo? Entonces, es muy raro esto de la gran presencia de la Iglesia en el sistema franquista. En cualquier caso, es la gran instigadora de, junto con el gran capital de Juan Marc y otros, pues la Iglesia católica, la jerarquía, se entiende, ¿de acuerdo? Los obispos y los cardenales son los grandes instigadores de la sublevación, y desde el minuto uno, desde el año 36, en cuanto empieza a haber un cierto aparato del Estado sublevado, pues asume el control cultural, el educativo y el censor. De hecho, de todas las familias del franquismo, la Iglesia ha sido siempre la más incombustible y la más resistente, que ha sobrevivido a todas las crisis que tuvo el régimen, y ello se debe a que era una fuente sagrada de legitimación del propio régimen, ¿de acuerdo? Por otra parte, los procesos de depuración. Hay una obsesión por los nombramientos académicos que se efectuaron a partir del año 31, a saber, a partir de la República. Uno de los capítulos más negros, sin duda, del asentamiento del Estado franquista, del franco en el poder, es el ensañamiento contra los maestros, sobre todo los maestros de primaria, no solamente también contra los catedráticos y los institutos, pero sobre todo contra los maestros de primaria, muchos de ellos asesinados. La finalidad era clara, era simplemente borrar cualquier rastro de la institución libre de enseñanza e imponer la hegemonía cultural del discurso nacional católico, basado, como os digo, en la cruz y en la espada, y que calificaba al disidente, al opositor, o simplemente a alguien que estuviera mínimamente en desacuerdo con esa hegemonía cultural, pues como anti-español. Entonces, a partir de 1945, una de las características o de los atributos esenciales de la contingencia de haber nacido español es la fe católica. Si eres español, obligatoriamente, tienes que ser un fervoroso y devoto católico practicante. Estos son los dos aspectos inmediatos de la herencia de la guerra, pero hay otros dos muy importantes, evidentemente, son la censura y el exilio. La censura es un instrumento coactivo de vigilancia, que más o menos existe, más o menos matizado en todos los sistemas, pero que, evidentemente, en un sistema policial militar como el que estamos hablando, pues tiene una importancia fundamental. Es curioso que siempre se mantuvo dentro de un marco administrativo, no judicial, a pesar de que los propios escritores intelectuales del régimen pues pedían una aclaración jurídica del estatus de la censura. Esa falta de rigor jurídico, pues traía unos desmanes y unas arbitrariedades de la leche. Por ejemplo, el ministro del ramo llegaba a justificar su labor censora pues que él estaba salvando las almas de los españoles, ¿vale? Y obras que habían pasado con el visto bueno de la censura pues de repente llegaban a manos de las señoras, de las esposas o de las madres de los responsables administrativos o políticos, ponían el grito en el cielo y todo se venía abajo, ya no valía nada y la obra de teatro se quitaba o el libro se quemaba o se retiraba a la edición de las imprentas y ya está. Un caso preclaro es Cela. Camilo José Cela fue lector de la censura, elevaba informes que luego, pues a partir de esos informes, la obra tiraba para adelante o no, trabajando como lector de la censura, si se ganó la vida un tiempo, pero luego la sufrió indeciblemente para que el Pascual Duarte se editase y la Coimena, que es su obra, creo, cumbre, la mejor obra que escribió este señor, pues tuvo que editarse en Buenos Aires porque no pasaba la censura. Y como último momento así de esta continuidad asimétrica de la realidad cultural en España, pues es el exilio. Porque si una continuidad hay, la da el exilio. Es decir, todos, o la inmensa mayoría de los intelectuales de valor que tenía España en el año 1936, se van. O los matan o se callan. Entonces, la continuidad cultural sucede principalmente en un primer momento en el exilio. Durante los primeros años de la posguerra hay ahí un terremoto en cuanto a la hegemonía cultural de la que hablamos, tremendo, porque los principales autores y los principales representantes de la cultura española viven en el exilio en un momento como refugiados de guerra, cuando eso ya se ve que va fatal, pues abandonan los campos franceses, los campos de concentración franceses, y se embarcan muchos de ellos principalmente a México, pero también a Chile. Entonces, los refugiados son la línea de fuerza que encardina la cultura española a la cultura europea, a lo que hemos llamado nosotros tercera modernidad. Una vez que ya se dan cuenta de que lo de Franco va para largo, pues ya no se hablará de refugiados de guerra, y entre las muchas denominaciones que tenga el exilio, a mí me gusta hablar, como hace Gauss, el profesor de filosofía, pues de transterrados, transterrados, es decir, atesoradores de su propia experiencia previa de la guerra, y reasentados con nuevas vidas en América. Entonces, esto va a ser, como os digo, una mutilación horrible de la cultura española en aras de un tradicionalismo esencialista nacional católico que tilda a toda esta gente como anti-español, ¿de acuerdo? Ahí en América va a haber todo un ejercicio editorial tremendo, muy importante, pues van a aparecer el Fondo de Cultura Económico, la editorial Losada o Sudamericana, Pleamar, donde Alberti le va a publicar a Juan Ramón, y todos esos van a dar espacio a una cultura literaria estupenda y sobroadundante. Los autores de este primer momento de continuidad asimétrica, pues el más principal, que es Juan Ramón, que en esta época está desde agosto del 36, está en Puerto Rico, pues va a alcanzar el nivel máximo de excelencia literaria con obras como La Estación Total, Espacio o Lírica de una Atlántida. Bien, hasta ahí, porque, como digo, vamos a hacer simplemente un repaso general. Dentro de España, pues dos poetas más jóvenes, pero que pertenecen al 27, como veis, estamos aplicando lo que decíamos de la convergencia intergeneracional. Estamos hablando de la poesía española de los años 40, pero no estamos hablando de los poetas típicos del temario del año 40, pero que, sin embargo, tiene una importancia tremenda, ¿de acuerdo? Como decimos Juan Ramón, el primero, y luego Los hijos de la ira de Damaso Alonso y Sombra del paraíso de Vicente Alisandre. Son los dos puntales de la poesía dentro de España publicados en el año 44. Sobre todo el libro de Damaso Alonso, Hijos de la ira, que presenta una experiencia personal angustiosa, ligado o como imagen del estado comatoso de la sociedad española de ese momento, ¿vale? Va a tener una influencia decisiva por la estructura y la libertad de verso, de versificación, metro libre, versos libres, el léxico coloquial y arrebatado, las imágenes expresionistas, el tono imprecatorio... En fin, ya veremos con ejemplos como Insomnio, Mujer con Alcruza, de qué hablamos. Luego, junto a este tipo de poesía, en paralelo, como decíamos antes, si recordáis hablábamos de las confluencias en la convergencia intergeneracional, pues que había gente progresiva y retroactiva y que iban en paralelo, pues bien, pues como vemos, Juan Ramón, a pesar de ser viejo, y Damaso Alonso, a pesar de ser un medio derrotado, no tanto, pero bueno, en fin, angustiado, pues vive en paralelo, se vive una poesía de la victoria con Luis Rosales, de Pueblo Panero o Juan García Nieto, que en un primer momento, en la revista Garcilaso, imitando y fetichizando a un Garcilaso imperial y totalmente inexistente, pues hacen esta poesía de discurso hegemónico de los sonetos, muy esteticista y alejada completamente de la realidad, que ya veremos que irá evolucionando. Junto a esto, los derrotados dentro de la derrota, que son los derrotados que no pueden escaparse, como José Luis Cano o Ramón de García Sol, y otra gente digna de nota en el exilio, pues como, por ejemplo, León Felipe, que es muy influido por la poesía de Walt Whitman, y Gil Albert, que luego va a volver y va a hacer una poesía también muy interesante de apego a la naturaleza, en las leyes naturales, muy chula. En cuanto a la novela, la gran novela, el hecho novelístico de este momento de continuidad asimétrica entre las ruinas es la familia de Pascual Duarte, que es una de cambio de José Cela, que es una forma agria de realismo subjetivo que va a tener una trascendencia brutal precisamente por lo que tiene de esta presentación naturalista de esta confesión de un asesino brutal que antes de ser ejecutado le dice a uno que lo anote y su historia, su justificación de vida, y tiene una rara mezcla entre la crueldad y la ternura. Luego la novela Nada, de Carmen Laforet, que fue un éxito literario alcanzado por una jovencita de veintipocos años, ahí, que ganó el primer premio a Nadal, muy importante. La trama casi desaparece, pues esto mismo fue muy alabada por Juan Ramón, también le gustó mucho a Zorín o a otro exilio como Ramón J. Sender, y cuenta las esperanzas frustradas de una joven universitaria que estudia en Barcelona, ¿vale? Entonces es interesante contrastar esta feminidad crítica en la que el futuro y el presente quedan bajo una negatividad espantosa que la niña ve, ni a joven, digo, universitaria, ¿vale? Pues con la visión de la mujer que da el régimen con Pilar Primo de Rivera, con la sección femenina. Buscas cosas de la sección femenina, porque ya veréis, para lo que vale una mujer y de dónde venimos, ¿vale? Y la literatura del exilio, pues, destaca sobre todo las memorias. Una cosa muy importante del exilio es que hace un ejercicio, no siempre es simplemente nostálgico, sino muy crítico, sobre lo que ha sucedido, lo que les ha pasado. Entonces la novela de tipo memorialístico es muy importante, pues ahí están la crónica del alba de Ramón J. Sender, y el requiembrón campesino español, aunque bueno, eso va aparte. La forja de un rebelde de Arturo Barea, Contra viento y marea de María Teresa León, Los pasos contados de Corpus Varga, y sobre todo, sobre todo, El laberinto mágico de Max Aup, que va a ser un empeño literario enorme, que le va a llevar un par de décadas largas. Hay varias novelas y unos cuantos cuentos, y es el empeño más importante en novelar y narrar los hechos previos a la guerra y la guerra, sus causas, ¿vale? Bien, hasta aquí este primer punto de la continuidad asimétrica de la que hablábamos en este punto 2. Pasamos al punto 2.2, que serían los mimbres de la posguerra, como verdaderamente van apareciendo ahora nuevos nombres que van dando un nuevo carácter a la posguerra. Desde un primer momento el régimen intenta salvar los muebles culturales para liberarse un poco de la denuncia de desustancialización que está haciendo el exilio, claro, porque todos los que van les han ido, y entonces intenta contrarrestar esto, fortaleciendo una literatura oficial muy promocionada en revistas, como ya hemos dicho, Arcilaso, otras como Escorial, que ya veremos, también con la fundación del Sindicato de Estudiantes Universitarios, el SEU, que en el fondo son unos matones que aterrorizan incluso a los más blandos dentro de los vencedores, como le va a pasar al falangista Dionisio Ridruejo, que va a empezar escribiendo desde el SEU en Escorial unos artículos terribles contra incluso gente tan tradicionalista como Azorín, y luego, sin embargo, pues como ya veremos, va a terminar encarcelado en el año 56 por sus actividades opositoras. No quisiera pasar el hecho de la existencia de una cosa como la codorniz. A pesar de todo este marasmo negro de la censura y de los exiliados y tal, pues en esta revista trabajaron Miguel Miura, Miguel Gila, Rafael Azcona, Mingote, y su pretensión, como revista humorística, dice, no se apoyará nunca en la actualidad ni en la realidad, será un periódico de fantasía, de imaginación, de grandes mentiras, sin malicia. No nos divertiremos de las desgracias ajenas. No nos burlaremos del caído, ni halagaremos al que está en las alturas. Aunque parezca mentira esta última frase, esto sentaba mal, ¿de acuerdo? Lo de no nos burlaremos del caído, ni halagaremos al que está en las alturas, ¿vale? La codorniz. Otro aspecto también muy importante, el teatro comercial, como su tiene una función puramente recreativa y no problematizadora, pues entonces se garantiza su puesta en escena, y ahí están la gran comedia burguesa de Benavente, o el teatro de humor de Jardín Poncela o de Miguel Miura, que ya veremos, y es digno de nota que un actor y autor de calidad como Luis Escobar haya sido el responsable del primer teatro nacional en la España de Franco. En estos años 40 hay un gran contraste entre la literatura de la victoria, como decimos, y la de los vencidos, que es algo así como la revista Garcilaso y la revista Adonais. En Garcilaso, todos estos, pues Luis Rosales y compañía, que hemos visto Panero y García Nieto y otros, pues van a cantar su exaltación nacionalista de la patria, el imperio, la cruzada, la raza y todas estas cosas, con las asociaciones estas del hombre, la familia, la fe, y en torno a la revista Escorial también va a florecer toda buena ensayística del bando ganador, pues Eugeni Dors, Antonio Tobar, Lain Entralgo, Marías, quien más, para ahí se me olvida, José Luis Aranguren, pero esta gente va a seguir evolucionando, y un señor, por ejemplo, como Xavier Zubiri, que es un filósofo estupendo y de primera categoría, pues con su libro Naturaleza, Hombre, Dios, creo que se titula así, pues para el franquismo tradicionalista, esencialista, va a ser más bien un estorbo que otra cosa. Este ensayismo va a tener también su réplica en el exilio, con gente como Sánchez Vázquez, el marxista, o María Zambrano, García Vaca, muy interesante, uno de los pensadores españoles más, tiene un libro precioso de invitación a la filosofía, a partir de la palabra de Antonio Machado, creo que era algo así, aquí lo tengo, mira, este libro es maravilloso, Invitación a filosofar según espíritu y letra de Antonio Machado, de Juan David García Vaca, maravilloso. Otros, Eduardo Nicol, otros, Américo Castro o Sánchez Albornoz, que están fuera, Eduardo Nicol, muy importante, porque les tira las orejas a Américo Castro, a Sánchez Albornoz, que andan a vueltas con que ser español, donde está la esencia de ser español, es que hablar de esencia de un país, es inmediatamente meterte en un nacionalismo excluyente, que, bueno, pues tirará por donde tire, pero en estos años ya vimos por donde fue. Entonces, la poesía de la victoria en estos años va a ser cada vez menos de la victoria, y se va a ver la pobreza de un sistema que ya no le satisface a los propios intelectuales dentro del propio sistema, ya no va a ser estimulante, van a denunciar la falsa religiosidad pública, y entonces, en el año 56, Dionisio Ridruejo va a ser detenido porque Franco en esos años pierde la universidad, sin más, la universidad, es decir, los hijos de la victoria, ¿vale?, a la universidad no iban los hijos de los rojos, ni, en fin. Junto al desengaño ideológico del falangismo, pues los derrotados comenzaban una nueva y pujante literatura, como por ejemplo, Ángel Fieramente Humano de Blas de Otero, o la historia de una escalera de Antonio Boro Vallejo, que van a empezar a dar la guerra por la hegemonía cultural, que, como digo, pues van a terminar ganando. En este segundo momento de los miembros de la posguerra, quedaos con los nombres de Gloria Fuertes, muy importante su concepto de la oralidad en la poesía, maravillosa, autora de literatura para niños. Tenéis un vídeo en el canal, yo os recomiendo que lo veáis. Otro, el postismo, que es una burbuja de vanguardia en la revista Postismo, y todo lo que trajo, junto con Carnolos, el mundo de Ori, y Juan Eduardo Zirlot, maravilloso poeta, con una gran formación musical, cultural, artística, de una complejidad simbólica notable, trae las tradiciones herméticas, la cábala, las tradiciones nórdicas, el sufismo, en fin, una cosa muy interesante. También el surrealismo de Miguel Labordeta, y en Córdoba, la revista Cántico, una poesía esteticista hecha por García Baena o por Ricardo Molina. Entonces, como veis, hay diversos. Están los poetas de la victoria, que van siendo cada vez menos falangistas, por así decirlo, los desarraigados, que no solamente son los desarraigados, también están estos poetas vanguardistas o esteticistas que estamos viendo. En el teatro, pues mirad, muerto García Lorca, Valle, Inclán también, y Unamuno, y los del exilio, exiliados, pues queda lo que queda. El teatro comercial, y a dar gracias lentamente, pues por ejemplo, Miguel Viura puede poner Tres sombreros de copa, también trabaja Rafael Azcona, que es digno de nota, porque es el mejor guionista, uno de los mejores guionistas que ha tenido España. Luego también está Ariel Poncela, pero vamos a hablar de dos autores, que va a ser el teatro crítico de Antonio Buero Vallejo, un ex condenado a muerte, luego condenado a cadena perpetua, y luego, pues puesto en la calle, que consigue montar historia de una escalera, ahí en la ardiente oscuridad, que va a hacer un teatro de interpelación crítica a la realidad, para que el espectador se identifique con ella, con esa problemática, y sea consciente de la circunstancia habitual en la que vive, y va a entrar Buero Vallejo en un conflicto con Alfonso Sastre, que es el siguiente gran autor teatral, el teatro, muy vigilado por el régimen, teatro de agitación social, cuando escribe Escuadra hacia la muerte, y la representa el ministro de la guerra, quería quemar el María Guerrero, donde se estrenó, porque va contra del militarismo, entonces el conflicto entre Sastre y Buero Vallejo está en el posibilismo, ¿para qué quieres escribir cosas tan brutas? le decía Buero a Sastre, si no las vas a poder representar, y el otro le decía que era un pendigo, a un tío que lo habían condenado a muerte, y por último el teatro del exilio, pues ahí está Casona, la dama del alba, Alberti con el adefesio, pero sobre todo Max Aoub con su teatro mayor, un teatro ético que denuncia la imposibilidad de la inhibición ante las necesidades históricas, y por lo tanto la culpabilidad de aquellos que directa o indirectamente colaboran con la injusticia, con la opresión. Y para terminar este punto 2, pues la novela destaca a Ana María Matute con los Abel, el inicio de una novelística muy interesante, también muy lírica y simbólica, la de Ana María Matute, la novelística austera de Miguel de Libes, sobre todo con el camino y su idealización del mundo del campo, el realismo mágico de Industrias y Andanzas de Alfanuí, de Rafael Sánchez Ferlosio, que también es una cosa rarísima para el momento, ¿de acuerdo? Y luego la colmena de Camilo José Cela, que es la obra esencial del momento, una obra de la que siempre se dice lo mismo, es un realismo documental, que va a tener mucha importancia en la narración de los años 50. El protagonista es Coral, la ciudad de Madrid se ve como un enjambre, las clases perjudicadas y la burguesía, que está casi por ser clase perjudicada, de recursos limitados, aparece en centenares de fragmentos pequeñitos, que tienen su coherencia o su unidad, por una limitación temporal en la ciudad de Madrid, pero en sitios muy concretos, como por ejemplo el café de Doña Rosa, y en un par de días, ¿de acuerdo? Es una novela fundamental. Y pasaríamos al último punto, al 2-3, con el que terminaríamos ya la historia, que serían las conspiraciones para acabar con la posguerra, la construcción de lo real, y el reencuentro con la lírica. El exilio, si por algo destaca este fenómeno del exilio, es porque redefine lo que significa cultura española. La cultura española, hasta este momento, prácticamente, pues como en cualquier cultura nacional, se ha desarrollado dentro de los límites geográficos de la península, y sin embargo, pues ahora, ahora la dispersión del exilio obliga a esta redefinición de la cultura española. Y superados los primeros momentos de nostalgia, pues los autores, los transterrados se abren a las nuevas experiencias americanas y europeas, y viendo que la hegemonía cultural del franquismo no es tal, sino que está siendo ya muy contestada, pues empieza a haber unos contactos que cada vez van a ser más prolíficos entre el exilio y el interior, como por ejemplo va a suceder, pues con visitas, o con muchas cartas, por ejemplo, mucha literatura va a pasar por las trastiendas de las librerías, y buena parte de los cuentos, las novelas, o los poemas, los ensayos, se van a manuscribir, y van a pasar de mano en mano manuscritos, no editados, ¿vale? Y pues por ejemplo, la revista de cuadernos hispanoamericanos, que iba a editar, Dionisio Ridruejo, y otros, pues es un momento ahí de confluencia entre el exilio y el interior. Por otra parte, andando el tiempo, pues el régimen de Franco, como digo, como digo, aprovechando esa circunstancia de ser portaaviones abiertos a dos mares en Europa, pues, consigue un reconocimiento oficial. Mirad, se ha hablado mucho del crecimiento económico de la España durante el franquismo, y eso es verdad, pero no menos cierto es que los indicadores de vida anteriores al año 36 no se recuperan hasta el año 53, 52, que es cuando se terminan las cartillas de racionamiento, pero no se termina la economía sumergida o el extraperlo, y desde luego, que los capitales que entran, porque Estados Unidos ha abierto el acceso de España al petróleo o al crédito internacional, dado que el estado de Franco ha cedido la soberanía nacional del territorio donde están las bases norteamericanas, las bases norteamericanas de Rota o de Torrejón de Ardó, no eran territorio español, eran territorio fuera de Estados Unidos, pero territorio de Estados Unidos, la ley vigente era la de Estados Unidos, pues, esa riqueza que entra no se redistribuye. Aquí tenéis una cosa muy curiosa, como la estatura de las mujeres se mantiene en esta época, la de los hombres sube un poquito, porque ya sabéis que los hombres de siempre han sido más importantes de las mujeres, y por lo tanto comían mejor, y, en fin, es un indicativo de que los índices macroeconómicos de crecimiento del franquismo, que nadie niega, no se apreciaron para la mayoría de la población, ni mucho menos, ¿vale? En estos años, volviendo a lo nuestro, triunfa la estética del realismo, la estética del realismo que se convierte prácticamente en una ética, o una estética de la resistencia, y sobre todo se debe, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que dice en el manual, a que había que depurar la prosa de la altisonancia retórica del régimen, pensad, por ejemplo, si veis, ponéis en el YouTube, no-do, nodo, veréis a ver cómo va a hablar el tipo del nodo, ¿vale? O el tronío triunfal y vanidoso de la iglesia, de la alta jerarquía eclesiástica, entonces, limpiar el lenguaje, dice Martín Gaité, literalmente fue una búsqueda general, una medida de higiene, de higiene estética, y que dice ella, se intentará una actitud distinta, la del narrador testigo guiado por un afán de veracidad, comprometido simplemente con el rigor de su mirada, que no siempre veía brillar la justicia. Entonces, hay tres momentos muy importantes en este final de los años 50, que sería el homenaje a Antonio Machado en el año 59, al que van a acudir numerosos intelectuales, escritores y artistas internacionales, no solamente españoles del interior o exiliados, las conversaciones de Formentor, controladas por CELA, también van a ser ahí un cenáculo de intelectuales muy interesante, que el régimen va a vigilar muy mucho, y la aparición de la maravillosa biblioteca breve en 6 barral, que va a abrir ya, pues la recuperación de la modernidad en los años 60, que será cosa del otro vídeo, y ya va a abrir directamente estas tres cosas, pues ya son como tres hitos en la vida cultural, que marcan el inicio de una guerra abierta contra la autarquía cultural, la intolerancia católica y las chechez de miras del régimen, ¿vale? En cuanto a los autores literarios, pues en la novela siempre se suele hablar de Juan Guitisolo con los campos de Níjar, Entrevisillos de Martín Gaite, los cuentos de Aldecoa muy importantes, la cuentística de Aldecoa, ocho libros, escribió en una vida truncada, desgraciadamente en un accidente de tráfico, tenía una concepción ética muy importante, y todos sus personajes aparecen oprimidos, no solamente desde un punto de vista socioeconómico, sino también al dar testimonio de lo que en realidad está pasando, pues esa opresión, que no es solamente social, sino que también es incomunicación, soledad, miedo, y luego finalmente, pues la gran novela de este momento, que es la gran novela conductista de Sánchez Ferlosio, que es El Jarama, que levanta acta de la inanidad y de la mansedumbre de buena parte de la juventud, y como nota al pie, digo yo, parece que esto se dice como si la juventud franquista fuera inane y mansa, y ahora la juventud no lo fuera, yo creo que es una novela que tiene mucha más actualidad de la que se suele pensar. Y finalmente en la poesía, bueno, pues lo social no fue solamente un argumento, sino que fue principalmente un sentimiento, ¿vale? Entonces en estos años aparece un libro de Vicente Alessandre, que es el gran maestro de los poetas de la época, que es Historia del corazón, Historia del corazón que se publica en 1953, 153, que os recordar, 54, lo había escrito antes, pero por cosa de la guerra mundial lo dejó. En Historia del corazón aparece el amor como un encuentro con el otro, con el otro solidario, no solitario, el amor como sentimiento solidario, ¿vale? Una cosa muy importante, un vínculo de comprensión fraterna de la humanidad. Y esta idea de la comunicación entre los hombres va a ser muy importante en el desarrollo de la poesía de esta época. Y el impulso social, pues se va a concretar mucho, sobre todo en la poesía de Blas de Otero, que creo que es el autor de esta época más importante, que tiene, sin renunciar a su compromiso social, pues una exigencia estética muy elevada, en libros sobre todo como Ancia, que es una mezcla de ángel, filamente humano y redoble de conciencia, y otros poemas. Luego viene Gabriel Zelaya, que a pesar de tener un arranque, digámoslo así con la poesía como un instrumento para cambiar la sociedad, pues se da cuenta que los lectores de los poetas son muy pocos, y que ese carácter social pues está muy limitado. Y finalmente el poeta José Hierro que introduce, pues más o menos al hilo de lo que decía Martín Gaite, pues una poesía testimonial, no solamente social, sino de la propia experiencia del individuo, que poéticamente tiene un tratamiento como alucinación. Seguirían según el manual otros nuevos autores como Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente o Carlos Agún, pero esos los estudiaremos en el siguiente vídeo, porque así lo marca el temario. Como conclusión, y ya el punto 3, el final, un balance general, pues como vemos los primeros 15 años del franquismo, aunque tuvieron una apariencia monótona, no es así, el propio régimen tiene una evolución, desde la presencia en el gobierno del filo nazi, Serrano Suñar en los años 40, luego los ministros de Falange, luego sustituidos por los del Opus Dei, que ya veremos, lo que a nosotros más nos interesa es la desafección de los principales intelectuales, gente que empieza muy apegada al régimen, como Dionisio Riedruejo o Pedro Lengen Trago, luego se arrepienten, de acuerdo, y que de hecho pueden incluso ser un quebradero de cabeza. Luego vendrían los exiliados, como el bastión de la continuidad de la modernidad española en América, que redefinen el concepto de cultura española, y que con su experiencia americana, en estos 15 años de posguerra, vienen a enriquecer este concepto de cultura española, y pasando los años, pues en torno a los años 50, van a establecer, como hemos visto, una red de contacto muy prolífica entre la España transterrada y la península. Y finalmente, los propios autores ajenos al régimen, que son los que van a terminar ganando la batalla de la hegemonía cultural, a pesar de vivir en la peor de las circunstancias, con una opresión policial-militar tremenda, y una censura intolerable, pues son los que verdaderamente van a dar el aire fértil, que va a hacer que la literatura dentro de España, pues continúe adelante, lejos de las consideraciones tradicionalistas, esencialistas del nacionalcatolicismo. Entonces, para terminar sin más, pues como se ha visto, este carácter hojaldrado de la literatura, de la que hablábamos antes, se ven como las distintas generaciones aparecen en un mismo sistema complejo de literatura, de mezcla de literatura y de historia, y este paisaje de la posguerra, como decíamos, para hablar bien de España, sin ser franquista, pues evidentemente, no hay que negar la terrible situación que se vivió en este país durante 15 años, y hasta bien ha entrado en la década de los 70 en muchos lugares, ¿de acuerdo? Pero eso no puede justificar abandonarnos a una visión pesimista que niegue la existencia de una riqueza estética que tiene un doble valor, el suyo propio, y el haber sido realizada en estas circunstancias tan negras y tan adversas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dame un like si os ha gustado, compártelo por las redes sociales si crees que a alguien le puede interesar, y nada, hasta aquí, amor y poesía cada día. Adiós, adiós.